Lo interesante de hacer educación ambiental en las escuelas, en diferentes partes de la República Mexicana, es que tú puedes usar elementos muy sencillos, pero con un gran simbolismo. Por ejemplo, el que he usado, y bueno, compañeros también educadores ambientales, es las plantas medicinales. De verdad, no se imaginan que las plantas medicinales son un elemento natural y pedagógico educativo y de rescate de saberes que la niñez tiene debido a que, bueno, pues este conocimiento ancestral lo heredan de sus abuelos y de sus abuelas. Yo, por ejemplo, me he encontrado que algunas plantas medicinales se ocupan no solo para aromas, sino también para la gastronomía local, sino también para aspectos que tienen que ver con reconocer cómo es que cada planta tiene propiedades de bienestar mental y bienestar fisiológico. Ha sido muy interesante a niños, hay niños que me han compartido la receta, el paso por paso, cómo lo preparan sus mamás, cómo lo preparan sus abuelitas. Y bueno, es curioso que justamente, bueno, la tradición es que generalmente las mujeres son quienes poseen o quienes heredan o quienes transmiten esta información a sus niños, pero de manera del día a día. No es que, mira, o el día de hoy te vamos a enseñar cómo preparar tal, este, a usar esa planta medicinal, sino simplemente es en el día a día que ellos, ellas aprenden. El hecho de reconocer, yo he notado que el hecho de escucharles cómo es que usan las plantas medicinales para aspectos propios, hasta ellos tienen una cara como de orgullo, de, sí, yo lo hago, yo también conozco esa planta. Pero además, en el lugar donde yo vivo, esta otra planta, que la usamos para esto, es muy similar, por ejemplo, al romero, a la albahaca, a la citronela para repeler mosquitos. Entonces, la educación ambiental es un intercambio de saberes impresionante, amigos, amigas.